Un lugar con un espacio y una belleza infinitos. El Masai Mara, en Kenia, es el lugar donde se llevan a cabo algunos de los dramas más intrigantes de la naturaleza. Aquí, las vidas de depredadores dominantes y de hábiles herbívoros se entrelazan con un baile sincronizado que se compagina con un antiguo ritmo. La llamada salvaje de la supervivencia. El linaje de los depredadores. Les convoca el instinto de superación, a pesar de las adversidades. Los personajes de esta saga deben permanecer sobre el escenario, con determinación, para desempeñar sus respectivos papeles, con convicción y para dejar un impacto duradero. Pero al final, la unidad familiar es la fuerza de la naturaleza más impresionante. A través de su linaje, cada ser vivo hereda su código único para la supervivencia. El clan. Cada uno de los animales de estas llanuras, aparentemente infinitas del Masai Mara, está viajando hasta otro punto. Esta hiena vuelve a su casa tras una noche buscando comida. ¿Hacia dónde va? Hacia la guarida comunitaria, donde espera una horda de familiares entre un laberinto de agujeros que han cavado los osos hormigueros al remover la tierra. Esto les ofrece un refugio a los miembros más pequeños de su familia, a la que se la conoce como el clan del norte. La guarida comunitaria es el centro de la sociedad de las hienas. Es un lugar para desarrollar la personalidad. Descansar. Jugar. Y forjar la unidad familiar. La jefa de esta familia es Woffels, una tenaz matriarca que desafió las normas cuando se levantó desde lo más bajo. Desplazando a sus superiores, hasta que fue la gobernadora de todos. Ahora, todos los que se la encuentran, se inclinan ante su autoridad. El clan del norte es un grupo integrado por 70 hienas fuertes, ordenadas de acuerdo a un estatus estrictamente jerárquico de una clasificación heredada y que se observa en todos los grupos de edad. Estas escenas familiares tan pacíficas ocultan la ferocidad del clan del norte como fuerza militar bajo el intrépido mandato de su reina. El territorio de Woffels se extiende a lo largo de las zonas frondosas del río Mara y el clan del norte haría prácticamente cualquier cosa por defender esta importante área. El clan de las cebras felices es su principal enemigo y siempre traspasan los límites. El batallón del clan del norte avanza hacia ellos y Woffels siempre lidera la carga. Los movimientos coordinados del clan del norte demuestran su efectividad para ahuyentar a los invasores sin luchar. Se reagrupan y llevan a cabo rituales de victoria mientras el clan de las cebras felices se retira. Mantienen la formación hasta que anochece y Woffels lidera a sus tropas para llevar a cabo una nueva misión. Buscar la cena. Pero las cebras felices le siguen la pista. Woffels no permitirá su intromisión y sale a su encuentro. Pero esta vez el clan del norte no dará marcha atrás. Es una guerra sin cuartel. Las tropas del clan del norte salen victoriosas. Después del caos nocturno, el clan se prepara para un banquete. No se descarta a ninguna presa. Da igual cuál sea el objetivo o cómo de grande sea. Para una tribu tan numerosa como el clan del norte, la clave está en el trabajo en equipo y su inquebrantable resistencia para hacer frente a la voluntad de la presa por sobrevivir. Un joven hipopótamo es un objetivo muy complicado. Su contraataque defensivo cuenta con cientos de kilos de fuerza bruta. Para los soldados de Woffels, esto es simplemente un juego de paciencia y de astucia. Los depredadores han aprendido por experiencia que agotar y acosar a las presas implica que en un momento dado les queden pocas reservas para evitar sus famélicos avances. No se desperdicia en nada. Las hienas son famosas por su capacidad de aprovechar al máximo cada bocado, sin importar lo podrido que pueda estar. A pesar de su feroz reputación, las hienas son animales muy familiares y son progenitores muy atentos. Además, son uno de los mamíferos con una de las leches maternas más ricas y de esta manera le aportan parte del hipopótamo a sus crías. Los pequeños esperan impacientemente su ración. El sexo de las crías de hiena determina quién tiene más jerarquía. Las hembras se llevan la mejor parte, pero al final todos se alimentan. Sopa, la nieta de la matriarca y la heredera del trono del clan del norte, no tiene prisa por consentir las demandas de sus dos crías pequeñas. Una cría opta por un trozo de consolación. Pero al igual que cualquier madre, al final cede y alimenta a la nobleza de la siguiente generación del clan antes de deambular en busca de un lugar tranquilo en el que descansar y dormir tras llenarse el estómago. Las complejidades de la sociedad del clan del norte son diversas, además de sutiles y ritualizadas. La confianza se demuestra entre los miembros del clan a través de una ceremonia de saludos íntima y vulnerable. Pero cuando se lleva a cabo la tarea de cuidar las relaciones familiares llega el momento de asegurar el espacio vital del clan. Los recientes conflictos aún están frescos y Waffles inicia la siguiente patrulla territorial en su reino. El futuro inmediato se presenta lleno de rivalidades y de posibilidades. El clan se separa para cubrir más terreno a sabiendas de que una simple llamada de guerra será suficiente para tener los refuerzos que sean necesarios. Su agudo sentido del olfato marca el camino a los miembros del clan del norte en su búsqueda de oportunidades para encontrar comida y localizar a sus enemigos. Se comprueban todos los rincones. Pronto se descubre a un intruso. Pero la famosa rivalidad entre las hienas y los leones depende de una ventaja que se alterna en favor de cada parte en función de las circunstancias. En esta ocasión las hienas deciden huir. son conscientes de que pronto se les presentará otra oportunidad. Se necesitarán refuerzos para superar a la manada del árbol de la salchicha. Comienzan los gritos y las tropas corren para dar apoyo. Los dos bandos evalúan el terreno. El líder analiza al líder y después empieza la batalla. No es una cuestión de supremacía sino de competición. Y la clave está en ser más astuto que el rival para así poder comerse a las presas. superdepredador contra superdepredador. Esta es la rivalidad más antigua de la historia. Las hienas se retiran cuando se quedan satisfechas con lo que han conseguido. Y la tregua se ve truncada temporalmente. De vez en cuando cambian de ubicación la guarida comunitaria porque se han instalado los parásitos o después de periodos de intensas amenazas. Al miembro más joven del clan del norte Oso Perezoso no le gusta el cambio de domicilio. Y a pesar de la capacidad de persuasión de su madre resiste con la terquedad que un día le convertirá en un excelente depredador. Su madre Sauer es un miembro poderoso con influencia en el clan y con determinación propia. pese a sus temores y a abandonar temporalmente a su cría no tiene intención de renunciar a los planes que tiene para el trono del clan del norte. De una manera paciente y mientras actúa como progenitora espera a que llegue el momento adecuado para retar a Sopa por el derecho del matriarcado. El reloj de las temporadas avanza y llega al invierno la época del año en la que las hordas de migración comienzan a ocupar las orillas del sur del río Mara. No habrá nada que se entrometa en su camino para acceder a los ricos campos que hay al otro lado de esta barrera natural. Ni siquiera el brutal asedio de un reptil entre los grupos de corredores migratorios hay grupos de cebras y estos también han olido y siguen el rastro de la hierba fresca. Pero los enormes cocodrilos impiden cualquier posibilidad de cruzar libremente hacia el paraíso. La arremetida es implacable y muchas caen. Todo depende de la determinación y de una dosis de suerte de ese modo los afortunados conquistarán el río y ganarán el premio de las llanuras llenas de pastos eternos. aunque no hay ninguna utopía exenta de peligros. El astuto clan del norte sabe que las recompensas de los que cruzan el río son muy grandes así que esperan. Al fin y al cabo el papel sagrado de la hiena en la naturaleza consiste en hacerse con los débiles y con los enfermos. Una cebra es un animal potente y aunque esté mortalmente herido la hiena sabe cómo esquivar sus coces letales y emplear su habitual modus operandi el cual consiste en esperar acosar sin piedad y agotar a su víctima. La cebra intenta levantarse por última vez y después se cae de agotamiento cerrándose el duro círculo de la vida. Cuando amanece el escenario se vacía de carroñeros se han marchado para seguir desempeñando su papel en el proceso de la naturaleza. Las hienas se han comido todo salvo los huesos pero los buitres se encargarán de recoger su ración el clan del norte holgazanea para calmar sus estómagos llenos un malestar habitual en la temporada de migración y una sensación a la que todos se acostumbrarán muy pronto. como hay tantas presas entre las que poder elegir en la mesa del banquete del Mara pueden comer lo que quieran salvo herbívoros sanos porque contraatacan hay algunas tácticas concretas que son necesarias para compartir este premio carnoso el clan del norte se separa para buscar a los que estén heridos o que sean vulnerables o para ayudar a otra hiena a cazar el masai mara permite darse un atracón de comida sin igual y todos los que tienen ganas de fiesta vienen aquí para satisfacerse en la abundancia el serval que es un especialista en roedores suele cruzar libremente por una de las zonas del clan del norte para obtener un gran suplemento proteico pero cuando aparece el dueño legítimo del cadáver se tensan las relaciones la hiena que suele ser la que más come a la hora de cenar se muestra impertérrita ante su inesperado invitado el serval muestra su preocupación por tener que compartir comida con alguien que sea tan dragón pero decide que la comida es demasiado buena como para desaprovechar la oportunidad y sigue comiendo vacilantemente mientras se llena el estómago prefiere comer a este animal del que no se suele alimentar y dar una noche libre a su presa habitual hace varios días Woffels desapareció del territorio del clan del norte pero cuando las llanuras comienzan a vaciarse del caos que protagonizaban los herbívoros vuelve a aparecer y se oculta en un escondite secreto en el que se puede ver una diminuta sombra Woffels ha dado a luz la indeseada presencia de sus enemigos hace que salga rápidamente sus instintos maternales son tan fuertes como sus habilidades militares cuando está segura de que no hay moros en la costa se arriesga brevemente presentando a su descendencia a plena luz del día en ese momento se hace evidente que la reina ha dado a luz a dos crías gemelas dos bebés de pelaje oscuro idénticos y muy traviesos su llegada coincide con el inicio de breves lluvias y además presenta a las nuevas y a las mejores posicionadas para heredar el trono del clan del norte lo cual implica un cambio en los derechos de sucesión el chaparrón hace que las crías estén cubiertas de un barro pegajoso y que puedan padecer una hipotermia potencial desde el primer momento necesitarán una gran capacidad resolutiva para imponerse aunque lleven la sangre real en sus venas otros miembros del clan llegan para visitar la guarida natal ya es oficial oso perezoso ha dejado de ser la hiena más joven de todo el clan un título al que renuncia rápidamente al presentar sus respetos ante su matriarca y ante sus sucesores comienza comienza una nueva época en las llanuras del Masai Mara la indomable matriarca del clan del norte ha transmitido su linaje y potencialmente también su legado sus potentes mandíbulas son un arma letal cuando lucha pero cuando cuida a sus crías son totalmente inofensivas demuestran que ella es la reina absoluta del clan la vida en las orillas del Masai Mara vuelve a la normalidad cuando las hordas migratorias vacían el escenario las que quedan en las llanuras deben tener cuidado de los depredadores ya que estos podrían centrar su atención en ellas la manada de Uino una unidad independiente de la manada del árbol de la salchicha disfruta del placer de tener todo el tiempo del mundo ha sido fácil cazar y se han acostumbrado a tener un estilo de vida más tranquilo pero el hambre siempre vuelve y tienen que trabajar de nuevo para subsistir las leonas se preparan y la caza comienza los leones buscan las oportunidades pero los exploradores del clan del norte también confían en conseguir beneficios a medida que se vaya haciendo de noche tanto la suerte de las hienas como la de los leones quedará a merced de la oscuridad cuando hay poca luz a las cebras les cuesta más detectar a los leones llevan a cabo tácticas de emboscada en familia algunos esperan mientras los demás rodean a la presa y hace que vaya hacia la trampa y después se lleva a cabo una ejecución precisa que consiste en cazar y matar una maniobra de equipo que se les da muy bien comienza la fiesta pero la situación no será tranquila mientras los leones se estén comiendo y el hambriento clan del norte quiera retar a la manada los leones son mucho más numerosos y pueden llevar a cabo una valiente defensa ante todos los que los asedian pero el problema es simple no pueden eludir eternamente a sus atacantes mientras comen Waffles observa desde los laterales como sus tropas les quitan el banquete a los benefactores y el clan del norte celebra una conquista triunfal con una comida familiar muy sana pero los leones tienen un as guardado bajo la manga y pretenden vengarse dejando eclipsadas a las hienas los leones pillan desprevenido a un miembro del clan del norte y aprovechan la ventaja que les brinda el factor sorpresa para enviar un mensaje siniestro a sus archienemigos es un duro revés para uno de los integrantes del clan del norte pero hace falta mucho más para acabar con este grupo cuando la luz brilla por la mañana ilumina un paisaje feliz de los residentes del Mara mientras hacen lo que suelen hacer para Waffles este día supone un nuevo reto uno al que tendrá que hacer frente con cuidado hay elefantes sobre su guarida las mismas características del montículo de termitas que hacen que sea un lugar atractivo para cuidar a las crías de hiena también ofrecen una vegetación fértil que desean los paquidermos el problema es que su enorme peso podría provocar el derrumbe de la estructura de los túneles que hay bajo la superficie es decir el refugio donde se esconden sus vulnerables crías cuando las pisadas de esas patas gigantes pasan sobre la entrada de su guarida le quedan pocas opciones solo puede esperar a que termine la invasión y rezar por que suceda lo mejor no puede defenderse ni hacer nada por sí misma ante un elefante y los elefantes tienen una tolerancia mínima hacia las hienas es un callejón sin salida ni siquiera la poderosa Waffles puede hacer gran cosa pero cuando se marchan los elefantes su pequeña familia puede volver a disfrutar del sol en los próximos días Waffles debe hacer frente a una invasión de otro tipo tras el tenso encuentro con los elefantes salen los visitantes más habituales y no ni siquiera una compañera y madre en periodo de lactancia tiene un recibimiento agradable Waffles protege celosamente el sagrado espacio de su escondite materno pero el clan del norte está perdido sin su capitana se quedan merodeando mientras esperan a que la reina vuelva a asumir sus obligaciones reales y su liderazgo más tarde se produce una tragedia la matriarca como si organizase una ceremonia de enterramiento privada coge el cuerpo inerte de una cría y traslada el cadáver de la pequeña a la que han asesinado hasta una tumba subterránea el motivo del asesinato es un misterio no se sabe si ha muerto por culpa de la ira familiar o si el responsable es un enemigo desconocido pero el clan del norte ha perdido a un miembro y el linaje que está destinado a heredar la monarquía de este grupo vuelve a ser incierto puede que Waffles sea una depredadora potente pero en esta etapa de la vida su descendencia es infinitamente vulnerable aunque contra todo pronóstico sus dos crías están vivas la que había fallecido no era suya sino que era de otro miembro que se adentró en secreto en la guardería sus herederos siguen vivos cada una tiene que cumplir un papel en esta historia épica en el que el Masai Mara es un destacado telón de fondo mientras las hembras del clan luchan contra los ideales políticos de la sociedad los machos tratan de sobrevivir de una forma que en comparación es más despreocupada cuando se ha marchado la migración las presas son escasas aún así todos deben hacer todo lo posible por conseguirlas incluida Waffles como es la reina puede elegir qué alimento compartir aunque rechaza esta comida y sale a buscar un plato más generoso este ecosistema tan verde suele abastecer a todos los superdepredadores brindándoles abundantes recursos pero cada jugador debe exprimir al máximo sus posibilidades en esta lucha por la supervivencia porque la competición es violenta este leopardo sabe que su mejor opción es evitar a un equipo de hienas y se aleja rápidamente va directo hacia donde esconde su comida pero no puede resistir la tentación de investigar las futuras presas que se encuentra en el camino el hecho de regresar a su despensa donde guarda bien su comida no pasa desapercibido para otros un astuto miembro del clan del norte lo ha seguido hasta dar con su presa de gran tamaño una que es demasiado grande como para traslavarla son uno contra uno pero optan por lo más justo hasta que un elemento siniestro desequilibra la situación ni el leopardo ni la hiena se atreven a enfrentarse a una coalición de leones macho que están patrullando la zona y la prudencia demuestra ser la mejor opción pero la suerte también juega un papel clave como los leones están centrados en otra cosa y el leopardo se ha alejado el trofeo se lo lleva la hiena estos animales en realidad son los dueños de la maravillosa zona del mar el legado de la grandeza corre por sus pequeñas venas y las crías de Waffles están preparadas para sumergirse en el viaje del destino que tienen por delante su legendaria madre la reina del clan del norte hará todo lo que esté en su poder para garantizar el éxito pero el camino será largo y peligroso en los siguientes meses deben encontrar el estatus que les corresponde y controlar el arte del dominio además de forjar relaciones y alianzas todos los encuentros y todas las experiencias serán las lecciones que las educarán y Waffles estará ahí para apoyarlas a medida que envejece la majestuosa matriarca se aproximan tiempos inciertos por el horizonte tanto si Sopa o Sauer retan o no a Waffles por el trono antes de que sus gemelas sean lo suficientemente mayores como para asumir el poder sus descendientes llevarán consigo el legado de una icónica comandante de batallas y de una progenitora heroica se necesitan los mejores superpoderes para destacar en este juego de supervivencia y de dominio de supervivencia de supervivencia y de supervivencia y de supervivencia y de supervivencia y de supervivencia ¡Gracias!